Mi mujer me estaba llamando, yo estaba en la disco perreando Tú me dejaste caer, pero ella me levantó Déjame buscar mujer, pero ella me levantó Yo estaba en la disco perreando Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba tranquilo perreando Y ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba Podía matar que ella tenía lo que en la disco buscaba Que ella me bailara Y yo dije que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probó que facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me probó que facilito me le pego Y es que yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que tú te lo estabas bebiendo el día que yo nací Volví por la mano en el suelo Y juegaste con el pelo Tu cuerpo puro veneno Pero tú me llevas al cielo Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame poca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Y tú peleas una y otra vez Y ya me cansé Yo estaba el adijo perreando Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Y yo estaba contigo perreando Y ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba el adijo perreando Y tú le llamé Yo estaba el adijo perreando 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 Ya me ganaste Me metiste en tu juego Y me dañaste En tique semanal Puede ser que en ti lo gaste Me quedo bichote tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Y si no perdemos nunca regreso Y por eso Yo me quiero ir pa' casa Pero tú no me dejas Se cura una amenaza Ya me quedé en mi pareja Un cho tocho empezó el programa Porque la cor se metió en mi sistema Quien marcha a chotear Ya llevo a la querella No me eches la culpa Culpa es la vida Un día me enredé Y con un par de tragos Ve que me solté Me quedé contigo Y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Que bien la pasamos anoche Sé que fallé que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Tú no hay que darle Dile Y, y yo que no me dejo envolver Rubiana tú me hiciste caer Ese burrito está un ciego Rubi hasta el más santo Quiere ser infiel Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Si tengo yo pago mi condena Nena Yo estaba en la disco peleando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco peleando Mano Mix 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 ¡Gracias!